Una entidad es dueña de la casa, una LLC o una corporación. Si la LLC es de un solo miembro, es decir, single member, entonces seguirá reportando en el anexo E. Pero, si esta entidad está constituida o tiene dos dueños, dos miembros, entonces se debe tributar esta propiedad en la forma 1065, no en el anexo E. De lo contrario, si no tributa en la forma 1065, corre el riesgo de que el IRS le ponga una penalidad por no haberlo hecho de esta manera. Así es que, mire quién es el propietario, si es una LLC de un solo miembro o una LLC de dos miembros.